de Martínez con una victoria por goleada sobre Concepción 4 a 1 le gana Colo Colo al equipo penquista que entuvo hoy a Luis Vera en el banco Martínez a los 12 minutos en el primer gol de Colo Colo hizo 3 goles Martínez 3 goles a Níbal González 3 goles de lucha y 3 goles Martínez una jornada para goleadores la del fútbol chileno de hoy en el segundo tiempo de nuevo aparece Martínez que bien la pone contra la salida de Villamil un festejo grande en el monumental festejo de Martínez y de toda la barra que ocupa la cabecera norte 2 a 0 a los 35 del segundo tiempo a los 39 aparece ahora Rubén Espinosa ahí está Martínez no muestra ambición podría haber liquidado pero luego están Dabrosky y Espinosa para dejar el marcador 3 a 0 y de nuevo la avalancha que baja para juntarse con los brazos abiertos de Espinosa festejando lo que ya era goleada Colo Colín pero aún faltaba Don Eduardo Gamboa el árbitro del partido jugó algunos descuentos y a los 47 del segundo periodo los aprovechó bien estos descuentos Martínez para llegar a su gol número 22 el 4 a 0 para Colo Colo con el título en el bolsillo Colo Colo ha seguido ganando la semana pasada Everton ahora Concepción y uno de la casa pues Leonel Herrera toma a Morón adelantado a medio caminar fuera del partido ya y a los 48 Leonel Herrera ¡Gracias!